mutó hoy en una forma de agresión al que piensa distinto. La mayoría del arco político se manifiesta en contra y pide tolerancia y respeto, pero hay quienes piensan que hay escraches buenos y malos. A 30 años del retorno de la democracia, ¿el que opina distinto es visto como enemigo? Yo les pido por favor a todos los que creen en este proyecto y a los que creen en su país, que sus conductas, sus comportamientos sean comportamientos dignos, humanos, respetuosos para todos los argentinos, aún para los que no piensen igual. Gustavo Ferrari, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Me imagino que ustedes condenan, no lo voy a preguntar de nuevo, estudiaba ayer acá con Nelson Castro, con otros dirigentes, todos condenan lo que sucedió con Kicillof. Con cualquier tipo de escrache. Ahora, también hay que decir, mi madre decía una frase que era, es un dicho muy antiguo, que es el que siembra vientos recoge tempestades. Que era algo así como reconocer que a veces se crea un clima de tal confrontación que la gente, y muchas veces dentro del clima político, se manifiestan de la misma forma que reciben. O sea, el impulso que se recibe desde la ejemplaridad, porque en definitiva, ¿qué es lo que pasó con Kicillof? Con Kicillof, y digo, no voy a ser hipócrita, analizo ese caso también. Era alguien que estaba viajando al exterior, que la gente que estaba allí suponía que había comprado dólares para viajar al exterior, que estaba volviendo de un país denostado por este gobierno, porque Uruguay ha sido denostado por este gobierno, y el destino, se exageraban los asaltos, etc. Y bueno, evidentemente se dio una manifestación también por la circunstancia de derecho. Uno parecería estar justificándolo. Lo que quiero decir con toda claridad es que ningún escrache debe ser valorado positivamente. Absolutamente ninguno, pero de ninguno de los lados. Cuando Ebe de Bonafini se planta frente a la Corte Suprema, y las insulta, y les dice realmente cosas groserísimas. Y el gobierno nacional, a los dos días, la invita a estar sentada, a Ebe de Bonafini, sentada con la presidenta, lavándola, está, de alguna forma, legitimando el escrache que hace Ebe de Bonafini. Entonces digo, realmente lo que uno debería hacer es condenar todos los escraches, no únicamente aquellos que son a favor. Paula Bertol. Yo creo que ningún escrache, debe ser la única vez que voy a coincidir con Boudou, es posible o es diario. Cuando dice soy político y me la banco. No, lo que yo digo es, lo de Boudou es otra cosa. En un acto público, esta es una frase de mi papá, decía si te gusta el Durazno, aguantate la pelusa. En un acto público vos vas y sabés que la gente te puede abuchear, le podés caer mal. Ahí está con toda la seguridad, los granaderos, todo distinto. Nada que ver, además Boudou hace muchos méritos para que le pase esto en los actos y le puede pasar al mejor también. Pero digo, son dos cosas distintas, una buchea en un acto público que un escrache con tu familia, como pasó lo de Kusilov, yo creo que si hubiera estado ahí lo hubiera defendido y hubiera tratado de calmar a la gente, de verdad lo digo. Me parece también que la máxima responsabilidad la tiene quien gobierna y creo que este gobierno, a través de sus voceros, como por ejemplo Aníbal Fernández y la propia presidenta en cadena nacional, exaspera y la verdad es que hay una agresión permanente. Y creo, reitero, la máxima responsabilidad, la tiene quien lleva adelante el tema del encuentro, del diálogo y la verdad es que ellos no han dado muestra de atemperar las aguas o de ser mediadores. Ahora quieren mediar con Irán, en eso sí parece que quieren ser mediadores, cuando en realidad uno sabe que la mediación es antes de un juicio, no después de un juicio. Ahora lo voy a preguntar de Irán. Túnez, ¿y cómo llegamos acá? Yo creo que no hay que mezclar nada las cosas. Los escrachos son fascistas, son conductas fascistas autoritarias, propios del Ku Klux Klan, de la falta de tolerancia, de una sociedad reaccionaria. Yo no comparto la metodología del escrache, nunca la compartí. Tampoco cuando le iban a prender fuego a la casa a los políticos, a escracharlo en el 2001, en el 2002, por los dólares. Nunca compartí eso. Me parece que es una locura. Ahora, el clima de beligerancia y violencia está fomentado desde arriba también. Digamos, a mí me parece que si se estimula una actitud de beligerancia, de no diálogo, si Darín dice una cosa y le contestan por la cadena nacional, si otro dice tal cosa y no aceptamos la diferencia, la discrepancia, bueno, es muy difícil convivir en una sociedad de esa naturaleza. Hay un clima hostil en la calle. Se nota de intolerancia, de una lógica binaria, amigo-enemigo. Está prohibido estar de acuerdo en esta sociedad que se ha planteado. El quinerismo nos plantea una locura que es decir, el relato es único, las posiciones son nuestras, los demás son todos enemigos, ni siquiera grises. Entonces, en una sociedad que no se permite las discrepancias o no permite aceptar que otro tenga una parte de razón y pueda contribuir en el producto final, es una sociedad intolerante construida violentamente con un discurso violento único, dominante y hegemónico. Esa conducta genera una sociedad crispada, enojada, peleada, confrontativa. ¿Cómo se sale de esto? Porque uno ve también que este es un año electoral donde están jugadas todas las cartas, donde la oposición también juega fuerte, la interna del peronismo está al rojo vivo. La ejemplaridad es muy importante. Usted dice que la responsabilidad está en el gobierno. El hecho de calmar, todos tenemos responsabilidad. La idea sería, evidentemente viene una contienda electoral, sería muy bueno que nos calmemos, ya hemos tenido contiendas con juicios penales, etc. Sería muy bueno que nos calmemos, pero hay que reconocer que la ejemplaridad tiene que ser dado de arriba hacia abajo. Como en cualquier materia, hasta en una casa de familia es así. Evidentemente este es un punto. Tiene que empezar el gobierno calmando, que es lo que corresponde, y no descalificando las acciones, sobre todo a los enemigos. ¿Qué pasa? Es que es interesante, el gobierno nacional ataca fundamentalmente... Los enemigos son los adversarios, porque no son enemigos. No, para el gobierno son enemigos, para el gobierno son enemigos, aquellos que manifestaron su vocación presidencial. ¿A quién se ataca? Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En el discurso de la Presidenta de la Nación, está permanentemente esas cuatro provincias. ¿Qué casualidad? Justo cuatro candidatos a presidente. No, 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 que quiero decirte que además de todo esto, sería importante que no estableciéramos mecanismos más racionales, que fuera posible dialogar en la Argentina, que fuera posible entenderse, poder estar de acuerdo. En ningún país de la tierra, la palabra intransigencia es elevada al nivel de máxima actitud, de máxima conducta como la Argentina. Es un país enfermo de intransigencia. A veces hay que ser intransigente en los principios y en los valores, pero hay que ser intransigente en procura del bien común, del país, de los valores comunes, de la sociedad que representamos en su conjunto. Coincido con Juan Pedro. Yo sería intransigente, por ejemplo, en defender el tema de los asesinos con el tema del juzgamiento a los iraníes. Y sin embargo, acá, que está la justicia interviniendo, busca la mediación después. La verdad que es poco... Perdón, a ver, ¿qué es lo que anunció hoy la presidenta en cadena nacional, Diego Yerú? Cristina habló desde Casa Rosada, repasó largamente con imágenes los discursos del gobierno, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina, en la Asamblea de la ONU. Y lo que planteó es que este era el primer paso para destrabar una causa que estaba inmovilizada. Bueno, es como que salió a responder a todos los cuestionamientos que hubo en este tiempo, desde que se firmó el memorando de entendimiento para crear la Comisión de la Verdad. Y dijo que lo que quiere evitar es el dolor y la vergüenza con esto. Reivindicó el acuerdo, dijo que la última palabra la va a tener el Congreso. Envió el acuerdo al Congreso. Sí, envió el acuerdo al Congreso. Y dijo que ella ya había tenido una tarea importante como senadora. Habló media hora, dijo... Rápidamente, ¿qué va a hacer la oposición? Bueno, claramente nosotros rechazar el acuerdo. No es motivo, no es legislativo ni diplomático. Es un tema judicial. ¿El reglismo también? También, absolutamente. Creemos que es un acto político, un hecho político que no tiene consecuencias jurídicas. Y nosotros lo mismo. Y el PRO también va a rechazar el acuerdo. Ahora busca mediar, digamos. La que nunca media busca mediar con los iraníes. No se puede dialogar un tema judicial donde hay una cuestión de diferencia entre acusado y acusador. Y hay principios que no se negocian. Hay cuestiones que no se acuerdan de ninguna manera. Yo quiero saber si las 85 víctimas, sus familiares, sus amigos y los 300 heridos están de acuerdo con que la Presidenta quiera mediar y hacer un acuerdo con Irán. Gracias a los tres por haber estado... Ese quedan un segundo sentados que ya hacemos el cierre acá con Pedro Busetti y Fernanda Vallejos. Bueno, a ver, ¿qué hay que seguir bien de cerca en estos días en el congelamiento de precios en supermercados? Pedro Busetti, usted dice el margen del supermercado. Sí, eso es lo principal. Pero además el abastecimiento, que no se produzcan faltantes en las góndolas y que no haya modificación de precios. El planteo que hacíamos sobre el tema de la rentabilidad, es un tema que obviamente tiene una discusión en otro nivel. Sería importante que se pudiera hacer y que se pudiera discutir con las grandes cadenas de este tema porque influye en el poder adquisitivo de millones de argentinos. A ver, un par de ejemplos rápidamente. ¿A cuánto se podrían vender algunos productos? Y bueno, por ejemplo... Usted dice... En el mayorista están al tanto, en el supermercado están al tanto. Pero muchos supermercados son mayoristas, eso es lo que dice usted. Ya compran directamente de fábrica. Las grandes cadenas de supermercados tienen el mismo poder económico que los grandes mayoristas. Pueden vender a los mismos precios que venden los mayoristas. Digo, un fideo, este que mencionábamos, un fideo al huevo, 8,22, se vende 11,65. Ese podría estar 30, 40% más barato. Una mermelada primera marca cuesta 9,20 en el supermercado mayorista y en un gran supermercado cuesta 14,25. 50% más caro. Un puré de tomates cuesta 3,74, se vende 5,40. Bueno, de esto tenemos 50 ejemplos que demuestran que hay una altísima rentabilidad que hay que discutir y entendemos que somos los consumidores los que tenemos que tomar este tema. De la misma manera que hoy los trabajadores discutirán con sus delegados si el aumento salarial va a ser del 20, del 25 y no se van a conformar con un 15%. Fernanda Vallejos, ¿funciona esto? ¿No hay peligro al primero de abril? Yo creo que no, confiamos que no. No hay elementos reales para que lo haya. Y vos preguntabas a qué hay que estar atentos. Bueno, me parece que hay que estar atentos, como siempre en este tema, a cuáles son las causas profundas de la inflación y a las falsedades teóricas que se repiten, se reiteran y se pretenden instalar porque acá se dice permanentemente la emisión genera inflación, como se dice la presidenta es intolerante y la verdad es que yo nunca he escuchado ni a la presidenta de la nación ni a ninguno de los funcionarios de su gabinete decir que cualquiera de la oposición es un judío, un musulmán o un católico de mierda o a que alguien lo tiren al río, como sucedió con Kicillof. Entonces la verdad que encuentran la oposición algo que los psicólogos llaman proyección que es proyectar en el otro lo que pasa ahí. Se me tiró todo. Es un debate que no puedo dar. No, la verdad es que creo que hay que solidarizarse. Sí, ya está, nos solidarizamos todos con Kicillof. Empezamos desde el luna que estamos solidarizando. Sí, todos se solidarizan, pero sin embargo, por otro lado, parecen justificarlo en alguna medida. Y el diálogo no es sinónimo de la negación del conflicto en una sociedad. Gracias, Fernando Vallecos también. Nos vamos volando a la tanda, ya volvemos, no te vayas. ¡Sumy Industrial!